Esto es Dos Minutos de Noticias. Queremos intervisarnos del mejor de la situación y avanzar con este proyecto de ley que presentó, como decía el diputado Cofino Fernández, iniciativa de estos alumnos y que consiste en declarar reserva natural provincial a esta laguna que involucra a los departamentos de Capital y de San Cosme y queremos que en el futuro pueda convertirse en un centro turístico atractivo también. Esto fue Dos Minutos de Noticias.